Y aquí estamos. ¡Fuera! ¡Pero te lo voy a meter! Tranquilo, hijo ¡Métele! ¡Métele! ¡Con todo! ¡Lol! ¡Se quedó buggeado, mijo! ¡No apunta! Hay que meterle el FUA No, ese granado se quedó en mitad camino Con triángulo Aguanta Ahí está, el primero se fue a la mierda ¿Quién es esa? Sí, sí, sí ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Están atrás de mí! ¿O no? Tengo miedo Yo vi que había alguien atrás de mí, mierda Aquí hay alguien atrás No hay alguien atrás de mí ¡No! 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 ¡Tarsan! Me mató Tarsan ¡Está morrido! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con R1 ¡No! 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 hacia acá y es muy bien así me gusta mira mira que vienen con todo con todo me metieron un putazo pero ese parece terminator metiendo patadas a todo el mundo ahí vamos vamos que no vamos tan mal va a ser nuestra primera partida no está mal si viene este pendejito no me mate yo asistencia no ¡Uy, de la mierda! ¡Sí, señor! ¡La pistolita! ¡Mata con toda la pistolita! ¡Y me van a matar! ¡Si alguien no me revive! ¡Yepes, baja, baja! ¡Estoy abajo, mierda! ¡Y atrás de un murito para que no te maten! ¡Estoy a punto de morir! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias, muchachos! ¡Esta arma, la AK es un pedo disparada! ¡Yepes! ¡Qué pedo! ¡No te escucho! ¡Estoy bien concentrado! ¿Por qué sale este simbolito de la conexión? ¡Oh! ¡El internet! ¡Ja, ja, ja! ¡Me están rayando la vida! ¡No tengo amo en la AK! ¡Anda, cagado! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Oh, María Salvador! ¡Te quiero, mi amor! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ah! ¡Tarsal! ¡La verga, la verga! ¡No! ¡Pero el internet! ¡No te creo! ¡Me sacó de la partida! ¡Voltate, pendejo! Bueno, terminamos esta partida y vamos por otra!